Ok, Bartolo, pero antes de empezar, tengo que preguntarte una cosa. ¿Qué cosa? ¿Sabes la diferencia entre el enunciado y oración? ¿La qué? Eso pensé. El enunciado es la unidad mínima de comunicación. Puede dividirse en oracionales y no oracionales. ¿Eh? Justo. Este sería un buen ejemplo de un enunciado no oracional. Porque no tiene ni sujeto ni predicado. Es decir, no tiene estructura. Las palabras son muy confusas. Muy bien, Bartolo. Ese es un enunciado oracional porque tiene sujeto y predicado. ¿Qué estás aportando? Y fuera de esa estructura, también podemos dividir a los enunciados conforme a cómo se dirigen al hablante. No entiendo nada, al parecer. Excelente. Ese sería un buen ejemplo de un enunciado enunciativo. Los cuales afirman un hecho como real a partir de una negación o una afirmación. ¿Qué? Ese sería un gran ejemplo de un enunciado interrogativo. Los cuales siempre están preguntando algo. A ver, a ver, más lento. Y ese precisamente sería el caso de los enunciados imperativos. Los cuales siempre están dando una orden. Esto será pan comido. Ja, ojalá. Y eso que acabas de decir es un enunciado desiderativo. Los cuales expresan un deseo o un resultado querido. A partir de palabras como anhelar, esperar o ojalá. Tal vez. Y ese es un gran ejemplo de un enunciado dubitativo. Los cuales expresan una posibilidad o una duda. Se ve que lo tienes dominado. No. Perfecto. Y ese es el último caso. El de los enunciados exclamativos. Estos enunciados prácticamente son los que llevan signos de admiración. Y expresan un sentimiento fuerte de sorpresa, intriga, enojo, emoción. Ya sabes. Veo que no tienes nada que agregar. Entonces, solo quiero saber si te queda claro la diferencia entre el enunciado y la oración. Yo no diría eso. Exacto. Justo como el ejemplo que acabas de dar. Esta oración tiene un sujeto y tiene un predicado. Y se puede distinguir en independientes, como ese ejemplo, o subordinadas. Cada vez que explicas, entiendo menos. Justamente. Ese es otro gran ejemplo de una oración subordinada. Donde una idea secundaria se liga a partir del nexo que. Y la idea principal es cada vez entiendo menos. Ni entendí eso, ni nada de lo que dijiste antes. O, como ese ejemplo, también pueden ser coordinadas. Esto quiere decir que hay varias oraciones independientes unidas por nexos coordinantes. Por ejemplo, las oraciones coordinantes copulativas. Que usan las palabras y, e o ni. Como bien dijiste ahorita. O me explicas bien o me sigues haciendo bolas. Excelente, Bartolo. Este es otro gran ejemplo de una oración coordinante disyuntiva. Donde expresas opciones o alternativas al mismo nivel con la palabra O o U. Me encantaría darte la razón, pero no he entendido nada desde que empecé el video. Te me adelantaste. Y esa es una oración coordinante adversativa. Donde expresas contraste dentro de una misma oración. Con las palabras y más. Pero, sin embargo, como bien acabas de decir. En otras palabras, no me explicarás nada. Y es un ejemplo perfecto del último tipo de oración coordinante. Las oraciones coordinantes explicativas. Que, como su nombre lo dice, dan una explicación de algo aparte de las palabras. ¿Por qué? ¿Por lo tanto? ¿Entonces? ¿Ya qué más das? Y no entiendo nada, al parecer. Ey, ey, ahora tú tienes que tranquilizarte, cerebrito. Eso será para más adelante cuando expliquemos las oraciones complejas y otras partes de la oración. Entonces, ¿ya acabo esto sin que expliques nada ni que profundices en algo más? Ey, ey, sin adelantarse. Ahora, entremos realmente al mundo de la ortografía y redacción. Bueno. Gran enunciado.